hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo activar el supresor brasileño el que se ha estado nombrando mucho desde hace más o menos un mes y medio aquí te traigo y ya tú juzgarás al final ok te enseño cómo hacerla nuevamente es en un celular xiaomi yo tengo en su caso un xiaomi redmi note 9s pero te funciona en la mayoría de los dispositivos xiaomi nos vamos a ir a configuración ya sabes que está en la parte de la tuerca o si no nos bajamos desplazamos la barra de notificaciones y en la parte superior derecha nos sale la tuerca de configuraciones la apachurramos y nos vamos a buscar una opción que se llama ajustes adicionales nos metemos aquí aquí está como ves ajustes adicionales de aquí nos bajamos y buscamos accesibilidad nos metemos nuevamente a accesibilidad ya estando en accesibilidad nos va a salir estas opciones que es general visión es escucha y físico en la parte superior como ves si los tocamos nos va cambiando de un lugar para otro nosotros le vamos a dar hacia la derecha en físico aquí te aclaro que a lo mejor algunas versiones anteriores lo trae por aquí afuera ya sería cuestión de que tú lo busques y lo que vamos a buscar es en físico que te salga la opción en físico y ya que estés en físico nos sale otra opción que se llama accesibilidad mejorada que es esta de aquí así es que la vamos a apachurrar accesibilidad mejorada y la vamos a activar en este momento primero la activamos y nos va a dar todos los permisos permitir ok le ponemos en permitir lo que pasa es que me estorbaba el de grabación por eso no podía ok ya que estamos en permitir vamos a darle permiso a todo en interruptor usb lo dejamos tal cual está siguiente nuevamente siguiente aquí donde dice dos botones nos salen automático en dos botones nosotros lo ponemos en un botón siguiente y búsqueda lineal o búsqueda de por fila lo ponemos en búsqueda lineal de una vez para no hacerlo después igual si tú lo pones en búsqueda por fila está mal pero ya lo puedes corregir después de una vez lo dejamos en búsqueda lineal y le damos en siguiente esto está bastante fácil tú nada más sigue los pasos y se te hace complicado vuélvelo a ver para que te salga lo vamos a dar en siguiente no tocamos absolutamente nada le ponemos aceptar y aquí nos salen estas opciones que es rápida demora de 75 media y lenta y normalmente la mayoría te recomienda hacerlo media dejarlo en media pero recientemente alguien sacó así es que yo tuve dejar como sacó esa persona que supuestamente es un poco más mejorada ya tú puedes probarla en media de un segundo o yo te lo dejo que la otra opción sería 0.001 que no afecta mucho es casi no afecta pero vamos a hacer esta opción y le damos en siguiente nuevamente en siguiente y finalizar ya está finalizado nos regresa este menú no me regrese yo nos regresa automáticamente a donde activamos la sensibilidad ahora nos vamos a ir a configuración en la parte de abajo y sale un botoncito de configuración o a ti te puede salir en la parte superior derecha nosotros lo buscamos y le damos en donde diga configuración ya estando ahí vamos a arreglar los siguientes parámetros en donde está en asignar botones asignar botones para la búsqueda le damos y todo tiene que estar en 0 te fijas que todo tiene que estar en 0 si alguno marca otra cosa tú lo pasas a cero lo dejamos tal cual está asignar interrupción de acciones globales y bajamos donde dice personalizar la búsqueda búsqueda automática nos metemos ahí en búsqueda automática y aquí viene lo importante del vídeo aquí lo vamos a poner en donde dice demora en el primer elemento ese lo vamos a dejar en 20 segundos borramos los 0.7 que trae y lo dejamos en 20 así 20 segundos cantidad de búsquedas algunos te recomiendan que lo pongas en 1 sería cuestión de que lo pruebes y dejarlo en 1 en nuestro caso el tutorial que nosotros estamos haciendo nos indica que lo dejemos en 6 así es que lo vamos a poner en 6 y así lo dejamos tal cual está en 0 aquí en 0 está bien ya sea si perfecto 0 es el fue el que pusimos en un principio que sea 0.001 y lo dejamos así tal cual está 0 y el primero se deja tal cual está que es tiempo de búsqueda automática el segundo que dice demora el primer elemento lo pasamos de 0.7 a 20 segundos y cantidad de búsqueda lo ponemos en seis repeticiones ok nos vamos para atrás ahora vamos a buscar y ponemos donde dice estilo ok aquí donde dice pantalla y sonido estilo de resaltado de la búsqueda nos metemos ahí y luego nos metemos donde dice estilo de la línea del resaltado ahí lo vamos a poner en gruesa si tú lo dejas a ver aquí te explico aquí si lo dejas en media la sensibilidad no va a estar tan alta delgada va a estar muy muy baja y lineal lineal continua gruesa lo ponemos la sensibilidad un poco más mejor más fluido ok línea continua continua gruesa nos vamos para atrás y ahora este vamos a apretar adaptaciones del botón ignorar las pulsaciones repetidas lo dejamos en 0 1 0 1 aceptar y nos pasa a un segundo aquí ya sea que tú lo pruebes en 0 si te gusta pero aquí nos recomienda que lo pongamos en 0 1 así es que y 0 1 o ponemos 1 que es lo mismo ok aceptar y es un segundo ok en un segundo ahora la última configuración ya casi terminamos solamente son todas las configuraciones si tú te perdiste en alguna regresate un poquito y vas a ver cuál sigue ahora de aquí aquí mismo en adaptaciones del botón dice soltar para realizar acción realizar la acción cuando se suelte el botón eso lo vamos a tildar solamente lo vamos a seleccionar y eso sería todo toda la configuración para el supresor brasileño si tú ya haber terminado de hacer esto si tú quieres quitar todo esto que acabamos de hacer solamente le damos para atrás y aquí donde autorizamos la accesibilidad lo apagamos le lo destildamos y lo ponemos en detener automáticamente todo lo que acabamos de hacer se quita y no te preocupes si a ti no te gustó la configuración solamente lo quitas de esta manera y automáticamente ya no está activado como quiera yo te traigo el tutorial yo te traigo cómo es que se realiza pero recuerda que en ti está decidir si funciona o no funciona sería cuestión de que tú no lo dejes en la cajita de comentarios si funciona o no funciona esto del supresor brasileño déjanos tu experiencia platicándolo en la cajita de comentarios para que todos sepamos si hacer este este método o no bueno sin más por el momento recuerda yo soy soy nos vemos en un próximo vídeo bye